Música Que el diciembre Jesús ha de nacer Lo esperamos llenos de alegría Porque un ángel le anunció una mujer Que es la madre, la Virgen María Que Jesús a un portal va a venir Relumbarán los rayos de la luna En unas pajas se la ha de dormir Por ser tan santo que hizo su cuna Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos hacia Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos hacia Belén ¡Ey! ¡Ya nació el niño! Cuando llegue el niño dormido sumido Desvestidito azotado por el viento Como rey del cielo quiere estar sufrido Como bien humilde llegará contento ¡Ah! Que Jesús es el único tesoro Que a nuestra sangre nos viene a iluminar No quiere encantos, riquezas ni oros Sino almas para poder salvar Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos hacia Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos hacia Belén ¡Ey mamá! ¡Ya nació el niño! ¡Mamá! ¡Ya nació el niño! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ya el niño nació!